Nuevamente recorriendo el Conurbano, la provincia de Buenos Aires, con esta ayuda, con este acercamiento directamente a la gente. Sí, hace ya seis años que con la Fundación venimos recorriendo la provincia y como siempre digo, es una provincia enorme. Pero bueno, la verdad que estamos para eso y además Daniel ha sido siempre muy claro de que tenemos que llegar a toda la provincia sin ningún tipo de distinción de nada y es muy importante para nosotros justamente recibir la colaboración y el acompañamiento de quienes conocen al barrio. Por eso me acompaña Federico Hugo o Carlos Yanela, que conocen Tigre como nadie. Así que para la Fundación la verdad que estamos sumamente agradecidos que nos vayan guiando en qué instituciones necesitan de repente ayudas más urgentes. ¿Qué es lo que se ha entregado hoy, Karina? A ver, hoy hemos entregado computadoras para los colegios, bicicletas para los chicos que viven en zonas rurales, después ayuda económica a distintas instituciones. Esto forma parte de un programa que se llama Comunidades Solidarias, que ya hemos hecho toda una recorrida por la provincia, por los 135 municipios y esta es una segunda recorrida que vamos haciendo. Federico, mencionabas un tigre que todavía necesita cosas, un tigre profundo. ¿Hay un tigre que se oculta? Totalmente. Una cosa es, como decía, el tigre que se ve por la tele y que algunos nos quieren mostrar como tigre y otra cosa es el tigre en el que vivimos los vecinos de Tigre. 147 kilómetros cuadrados de territorio, 220 kilómetros cuadrados de delta, muchísimos barrios que todavía necesitan crecer, que necesitan de la mano de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno provincial y en donde el municipio todavía no ha llegado con las horas correspondientes. Por eso para nosotros complementar, por un lado, la ayuda solidaria de la fundación y por otro lado, los que nos toca como funcionarios de gobierno para poder estar cerca de los problemas de nuestros vecinos es fundamental, porque de alguna manera se complementa lo solidario y la responsabilidad de gestión y también articulándolo en los distintos niveles del Estado. Como funcionarios, en nuestro caso también como candidatos, pero sobre todo dejando claro que no somos funcionarios ni personajes, venimos a prometer cosas, venimos a construir cuestiones concretas, a dar ayudas concretas como vino hoy Karina con la fundación BAPRO y desde nuestro rol de funcionarios también, con programas concretos que puedan solucionarle la vida a la gente todos los días. Federico, ¿las instituciones que reciben estos beneficios son de Don Torcuato o también de otras partes? No, tenemos de Don Torcuato, hay instituciones de Pacheco, hay otra institución de Benavides, digamos, la idea, más allá de que el lugar físico que hayamos elegido es Don Torcuato, en donde hay una gran cantidad de vecinos y de actividades solidarias que desarrolla la comunidad, queremos llegar a todo Tigre y por eso tratamos de hacerlo de una manera repartida lo más igualitariamente dentro de todo el distrito. Karina, algunas directoras de la escuela decían que es muy importante esta ayuda de la computadora porque es la primera que llega en Tigre. Y a ver, sí, hoy en día la computación es sumamente importante, así que desde la fundación tratamos de acompañar humildemente esas necesidades que se van planteando. Igual nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos otro programa que llevamos adelante, donde trabajamos también mucho con las escuelas porque hemos encarado la mayoría de los programas de la fundación a colaborar en lo que es salud, educación y desarrollo social. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Una mirada para los niños, donde se hace todo el relevamiento oftalmológico y odontológico y les llevamos los anteojos a los chicos que lo necesitan y además, bueno, llevamos material educativo, deportivo, computadoras. También hacemos la revisión oftalmológica al personal docente y después ese día, como van los padres también, bueno, se llevan médicos, ginecólogos. En esta jornada lo que hemos hecho es revisión dermatológica, hemos traído dermatólogos. Hay un hospital móvil en la puerta. Sí, sí, porque cuando se... nosotros también estamos trabajando en otras escuelas con este otro programa oftalmológico en este momento que se está relevando y lo que vimos es eso, nos llamó mucho la atención, entonces por eso también una de las cosas que vamos haciendo es orientando esas necesidades a lo que vamos viendo también en el lugar porque van cambiando mucho.